Sí, Eva no tiene que cambiar nada. Creo que lo que hoy se mostró fue una rayada que no corresponde a lo que hemos hecho durante la temporada, ni con el carácter, ni con el empuje que generalmente jugamos. Esto no solo depende de mí, depende de todas las jugadoras de un cambio de chip. Creo que es absolutamente modificable y ganable en Monterrey y lo vamos a buscar. Nada, creo que está en nuestras manos. Nosotros creo que individualmente hemos tenido un rendimiento hoy bajo. Creo que no todas han estado en la misma sintonía que los demás. También hay aspectos que no corresponden y que suelo no hablar de eso porque parece a pretexto, pero casi todos los equipos tuvieron todos los días de descanso menos las rayadas. Y para nosotros el haber jugado el lunes y esto cercano también se dificulta un poco. La cancha siempre es un factor. Pero también nosotros veníamos preparadas, sabíamos lo que Xolas podía hacer, la gente que había recuperado. En fin, creo que la verdad poner pretextos no es… o sea, más bien no hay que poner pretextos y hay que ponerse a trabajar y corregir lo más pronto posible. Creo que es bastante alcanzable en nuestra casa, así es que trabajaremos para que eso suceda. Ella está bien, o sea, tiene una herida bastante grande. Seguramente tengo que esperar el parte médico, se le harán los estudios pertinentes para nosotros como rayados y como entrenadora y para el cuerpo médico lo primero es la salud. No nos importa tanto no tenerla, sino que ella esté bien y que también villamizarlo esté. Así es que lo primero es eso, después vendrá lo deportivo. Al final creo que nosotros tenemos un objetivo y al final creo que nosotros tenemos que estar conscientes de qué dejamos de hacer el día de hoy para llevarnos este marcador. Y luego siempre tener como bandera lo que nosotros queremos lograr. A mí en general no me gusta como que los resultados determinen ciertas cosas, ¿no? O sea, no porque hoy las rayadas, se lleven dos goles, somos las más malas, ¿sabes? O sea, o al revés, ¿no? Los demás sean los más buenos. Al final creo que son cosas corregibles, son cosas trabajables y son cosas que si de verdad tenemos claro lo que queremos lograr, será importante cambiar el chip y obviamente sacar el resultado en casa.